Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis chicas. Hoy les traigo mi colección de labiales de color naranja, mis chicas, ahora le toca el color naranja, ¿ok? Pues bueno, aquí los tengo en esta bolsita y vamos a comenzar de todas las marcas, chicas. Ok, chicas, vamos a comenzar por este que es como un tipo carayón, según es el color naranja, dependiendo de lo que trae aquí en la puntita es el tono. Pero chicas, pues esta cosa no pinta, ya lo usé una vez y no me pintó nada, se ve así color fosforescente, pero en realidad no pinta nada. Vamos a probarlo. Ay, chicas, sí me pintó, pero esa vez no me pintó, chicas, o es mágico. A ver, mis niñas, pero es que la vez pasada no me pintó, chicas, en serio. De veras que me dejó así como brillosito nada más, pero no. Es como labial mágico, ¿no? Sí, mis muñecas, es como un labial mágico, yo creo porque... Porque se fue el color y como que quedó nada más brillosito, ¿no? Este es el tono que tengo en... Bueno, quién sabe qué tono, chicas, este lo compré en el tianguis hace mucho tiempo. Ahí está, vamos con el siguiente. Ahora vamos con este, que este lo compré en el catálogo Jade, chicas. Yo creo que sí conocen esa marca, ¿no? Jade. Este lo compré en Jade. Es en forma de corazón, me gustó mucho porque... Porque tenía la formita de corazón, que bueno, ya lo he usado unas dos que tres veces, por eso es que ya no se ve tanto la forma del corazón, pero era un corazón. Y vamos a probarlo este acá. Es un tono naranja, chicas, nada más que se ve muy rojizo. Como que están cambiando los colores. Este está muy, muy, este, ultramate. Tanto que hasta se me dificulta, este, pasarlo. Voy a arreglarlo, chicas. Le quité en las orillitas, chicas, porque se veía como que aquí en las esquinas. Ahí está. Es naranja, chicas. Bien bonito, este sí me gustó. Este es de la línea Pin Up de Jade. Chicas, estoy buscando quién me venda Jade, porque ya no tengo quién me venda Jade, chicas. Entonces, me gustaban algunas cositas de Jade. Me gustan mucho algunas, pero ya no tengo quién me venda. Entonces, este, mientras así. Bueno, vamos con el siguiente, que este, 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 este no es naranja. ¿O sí? Ya no lo estoy viendo naranja, chicas. Bueno, este, vamos a probarlo acá. Este igual me gustó, porque... No, sí es naranjita. Este es súper cremosito. Ay, qué bonito está este, chicas. Porque igual tiene aquí un beso. Por eso me gustó. Porque tiene un besito. Ay. Ahora vamos con este, que es de Shalala. Este es el tono Ani. De los que les hice la vez pasada videíto. Están bien bonitos. Y este es súper cremoso. Este sí es más... Se desliza más fácil. Es más mantequilloso. Me quedó muy rojo, chicas, del anterior labial. Por más que me lo quise quitar, no se fue. Tengo los labios muy, este... Muy resecos, chicas. Miren qué bonito. Este hermoso. Los de Shalala están muy lindos, chicas. Están muy bonitos. Pero no te duran nada, ¿eh? O sea, se ve muy fuerte el color. Pero transfiere rapidísimo. Es lo que no me gusta de estos. Pero... Miren qué color tan bonito. Porque se ve súper vibrante. O sea, se nota desde lejos. Es lo que me gusta. Y ahora vamos con este, que es los de... Ay, Dios. ¿Este cuál es? Creo que es de Armand Dupré. O... Sí, chicas. Son estos de Avon o de Armand Dupré. Recuérdenme, please, porque no me acuerdo. Creo que este... Estos son los de Fuller, ¿verdad? Por lo que tiene aquí la tapita medio. Me acuerdo que trae el color. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, este es el tono Flower. Igual entra en los naranjas. Y voy a ponerlo aquí. No recuerdo, chicas, si este es de Avon o de Fuller. Este está muy suavecito, chicas. El color está muy suave. Súper cremoso está este, ¿eh? Súper, súper cremoso. Tengo mucho calor, chicas. Y esta cosa no sirve. Esta cosa no me sirve para nada. O sea, de mal de nada no la compré. Estoy arrepentida. O sea, me están diciendo que puedo yo, este, regresar a algunas cosas. Pero este ya tiene algunos meses. No sé si todavía se pueda, chicas. Díganme, por favor, si lo puedo devolver. Tengo ahí la cajita. Tengo, este, donde venía... O sea, el estuche todo. No sé si todavía lo pueda devolver o no sé algo. Porque de veras que es una basura. Esa cosa no sirve en nada. ¿Para qué lo compré? Y carísimo, chicas. Bueno, vamos con el siguiente. Este sí es de Fuller. Son los de Color Fun. Este es el tono Ilusión. Y, pues bueno, es un color naranja. Entra en mis naranjas, chicas. Ahí está. Es un naranja muy pálido, chicas, este. ¿Saben qué? Que necesito, este, quitarme muy bien el anterior. Porque sí, este, como que... Pues como que se está viendo... Combinado ya el color. Ok. Es un color muy suavecito. En la cámara se ve muy intenso. Pero en realidad no es tan fuerte, eh. Ahí está. Este es el último. Este. De Color Fun. El tono Ilusión, chicas. Ok. Ahora vamos con el de Jordana. Este es el tono Fieri Coral de Jordana. Y estoy dándole de todo, chicas. De todas las marcas que tengo. Este es de Jordana. Que igual ya les hice la reseña. Oh. Estos me encantan, chicas. Tienen aroma bien rico. Están bien bonitos. A mí me gustan mucho estos de Jordana. Este es el tono Fieri Coral. Ok. Esto sí les doy el tono. Porque pues este es muy común que puede que lo puedan encontrar, ¿no? O sea, porque los otros pues son así. No creo que tengan una marca en sí. O sea, como por ejemplo este. Pues no. Bueno, ahí está el Fieri Coral. Es este tono. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con este que es de Avon. Este es el Constant Cherry. Creo que son de la línea Bontru. Creo que son estos. Sí, ¿verdad? Y es el tono Constant. Constant, ¿qué dije? Está cremosito. Está bien bonito. Espérenme, ahorita les digo el nombre. A ver acá. Ahí está. Está casi dándole al rojo, ¿no? Bueno, es que no sé porque aquí como que se ven más rojizos. Pero en los labios no, chicas. Constant Cherry. No, es que debería ser en los rojos este, ¿verdad? Por el nombre también. Bueno, pues ahí nos... Ahí se va. Ahora traté de quitarme lo más que pude, chicas. Pero es que son colores muy intensos. Y la verdad es muy difícil quitarlo. Este... Bueno, ahora vamos este con de Fuller. Este es de Fuller. Son de la línea Aldey. Es el que venía así chuequito. Pero, pues está bonito, chicas. Está muy lindo. Se ve muy elegante. Y este es el tono Carnival, chicas. Ok, vamos a probarlo acá. Ay, ay, ay. ¿Qué estoy haciendo ya? Ya lo combiné con el otro. Bueno. Está bien padre, chicas. Está bien padre. Ok, vamos a probarlo. Sí, no se me quitó bien el labial CFE y Toya. Y aparte que los tengo súper partidos, chicas. Necesito ponerme bálsamo. Ok. Estos son cremosos, chicas. Estos son cremositos. Pero vean el color. Guau. Me encantó como se ve. Son los de Aldey. Es el tono Carnival. Bien bonito. Vamos con el que sigue. Y ahora vamos con este. Que también es de Fuller. Este es de la línea Armandu Pre. Perfect Stay. Este es el tono Dynasty. Que entra en los naranjas. Porque yo lo vi naranja cuando me lo puse en los labios. Ok. Es acá. Por aquí vamos a ponerlo. No, mis chicas. Este es rosa. Este no es naranja. Sí, ¿verdad? Este es rosa. Créanme, mis chicas. Es muy difícil hacer reseña de labiales. Las que ya han hecho reseñas de labiales me comprenderán. Pero es muy difícil. Y más con toque es todavía súper más difícil. Horrible. Bueno. El último, mis chicas. Este es un tono naranja. Que este lo compré igual en una tiendita así. Aquí es porque me gustó mucho. Porque tiene forma de un heladito. Y pues bueno. Este entra en los naranjas. Porque es naranja. Vamos a ponerlo aquí. Vean, chicas. Creo que este tono es naranja. Este lo voy a poner acá arriba. No, chicas. Este es rojo. Uy, no. No, chicas. No. Este voy a poner uno de los labiales que tengo aquí para finalizar este video. Ok, mis chicas. En algunos me equivoqué. Este no eran naranjas. Eran rosa o rojo. Pero bueno. Ya. Estos son los de tono naranja. Son bien poquitos, chicas. Pero qué complicado. Voy a ver cómo le hago para que para la próxima se me facilite más. Y voy a usar este para los... Porque tengo muchísimos rosas, chicas. Esos son bastantes. Y los morados también son bastantes. Entonces, para que sea bonito mis muñecas. Esos son mis labiales en tono naranja. Mis muñecas. Pues aquí están todos los tonos. Y son labiales que la verdad es que se van a ir rápido. A ver, aquí tengo mi toallita. Aquí está. Para que vean cómo se va a ir rápido. O sea, no son de esos que pigmenten mucho y que duren mucho. No. Todos son así como cremositos. Sí, se fue rápido. Yo pensé que este no se quería quitar. Pero no, sí. Sí se quitaron, chicas. Ok. Pues esos son mis labiales en tono naranja. Este, ya no quiero más, chicas. Este, bueno. Por ejemplo, si voy al súper o que vaya yo a un lugar donde vea yo más labiales. La verdad es que ya no quiero comprar, chicas. Porque ya tengo muchos. Este, y es muy difícil terminarte todos. Entonces, ahorita por la situación en la que estamos. Pues por eso. Porque pues con el cubrebocas yo no uso labial. Sinceramente, no los uso. Este, y ya que pasa esto. Entonces quizás, o sea, si de verdad, de verdad los voy a estar usando full. Entonces vale la pena estar los, estar comprando. Pero en el momento hasta aquí le he parado. Eso sí, los que son de la línea Color Fun, chicas. Eso sí, esos labiales. Creo que es el que se me cayó. Esos labiales, chicas, son tan buenísimos. Que estos sí los voy a seguir pidiendo y pidiendo. Porque me da temor que nunca vuelvan a salir los tonos que están sacando ahorita. Por eso es que los estoy pidiendo. Y eso sí, no me cansaría de pedir, chicas. Los de Color Fun, muy buenos. Pues bueno, mis niñas. Yo espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si es así, déjame tu like. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video mío. Y déjame en los comentarios, como siempre, tu lindo comentario. Y nos vemos en el próximo. Porque ahora vienen los morados. O rojos. O rosas. No sé. Nos vemos en el próximo.